En el centro de día y aquí en el campo del centro, entonces ellos iniciaron esa aventura en este espacio y bueno tuvieron la oportunidad de participar en los Juegos Estatales y posteriormente gracias a su desempeño también tuvieron esa grandísima oportunidad de asistir a los Juegos Nacionales, que nosotros esperamos que haya sido una gran experiencia, que la hayan pasado muy bien y sobre todo que hayan conocido y que hayan disfrutado cosas nuevas. Darle la bienvenida ahora a nuestro Presidente Municipal, Saúl Trejo, quien esta tarde nos acompaña. Y a todos ustedes amigos y compañeros del NIF Municipal, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos. Que bueno que podamos estar cerca de la gente que está siempre con nosotros aquí en Centro de Día, que está siempre conviviendo y que sobre todo nos muestran y nos dan mucho de sus enseñanzas, mucho de su experiencia y de todo lo que han vivido y lo que han hecho. Muchísimas gracias por estar aquí, esperamos que este convivio se la pasen muy bien, que sea un rato ameno y que sirva también para acercarnos. Gracias a mi esposa Magali, que hoy nos hace favor de invitarnos aquí a festejar, porque es un motivo de festejar estos importantes triunfos que tuvieron la Ciudad de México en los Juegos de Minapá. Yo creo que el trabajo y el esfuerzo que hacen de todo el equipo del DIR y de aquí del Centro de Día es para darles toda la atención aquí a los adultos mayores. Yo creo que todo lo que hacen es importante, porque es un equipo que en unos días más también estará ya dando su primer informe, mi esposa Magali, de las actividades que han realizado en las diferentes áreas que atiende el sistema municipal. Pues muchas felicidades a todos, muchas felicidades Reina por ese triunfo de ver, no es fácil en verdad estar en la Ciudad de México y traerse un triunfo para Jalpan, para el Estado de Querétaro y también para la Sierra Gorda. Es una digna representante de la música, de la música ranchera, la música que nos gusta a nosotros y creo que lo has hecho muy bien. Muchas felicidades Reina por donde estamos y también decirle a don Manuel y a don Asiano, a don Chaca como lo conoce yo en toda la vida y que pues dice que estoy platicando en algunas ocasiones con él y que no conocía la Ciudad de México, que aquí tuvo la oportunidad de conocer la Ciudad de México en estos Juegos del INAPAN y pues a través también del Centro de Día y pues que sigan participando, don Don Asiano, aquí bien recibido, aquí en esta... y don Manuel, don Manuel que se vio un poco afectado allá por la altura en la caminata que tuvieron, pero hicieron un buen papel, trae su cuarto o quinto lugar y creo que fue importante. Pues bien, felicitarles por este trabajo, este esfuerzo que hacen con los adultos mayores y que pues siempre ha hecho presencia en el municipio. Esperamos que el próximo año tengamos mejores, más triunfos en la Ciudad de México y más participación. Muchas felicidades nuevamente al equipo, muchas felicidades nuevamente a mi esposa y al director. Bueno, pues más que nada agradecerles aquí a Maestra Magali, muchas gracias por invitarme a la Maestra Oralia. Gracias, gracias Maestra y a toda la gente. Y sobre todo pues el apoyo de mi familia que es lo que más agradezco también, este, de toda la gente. Y pues ahora sí que para mí esto fue una experiencia tan bonita, la verdad fue algo que Dios me dio la oportunidad de vivirlo, algo que, que este, pues creo que no lo voy a volver a vivir porque yo creo que ya no voy a volver a ir a participar. Ya no voy a ganar, solamente que me vaya el mundial. ¡Muchísimas gracias a todos de verdad por acompañarnos! Y estoy muy orgullosa de los grupos que tenemos trabajando aquí en el BIF, los grupos de PINAPAN. Y quiero decirle a todos mis compañeros que todo esto es esfuerzo de cada uno de ustedes, del equipo que hemos hecho, de que cada uno de ustedes ha puesto su granito de arena para que, pues para que las cosas salgan bien, lo cual se los agradezco mucho, yo solamente soy portadora del trabajo que ustedes hacen día a día. Me encanta el equipo que hemos hecho, me encantan las ganas que tienen de trabajar, el compromiso con que realizan sus actividades cada día. Y pues Reina, muchísimas felicidades. Entonces, sabemos que Reina es una artista, una gran artista, créanme que había muchísima competencia. Dice don Manuel, no fue nada fácil porque, imagínense, iban todos los estados de la República. Y no fue fácil, estuve yo con ellos, estuvimos de lunes a jueves. Entonces, lamentablemente el día que participó Reina no pude estar porque tenía un compromiso en Querétaro, pero acá estuvimos echándole porras a Reina. Y don Manuel, fíjense que la altura le cayó un poquito mal. Don Manuel, si no ha sido porque la altura le afecta a don Manuel, yo creo que se trae a otro primer lugar. Pero sí se nos puso malito. De hecho, en la noche que se vino, lo pensamos si lo dejábamos venir o no, porque sí se puso un poquito malito. Don Donaciano, no, andaba muy tranquilo, tal parece que ya tenía mucho tiempo viviendo allá en México. Andaba feliz, sí andaba feliz allá en México. La verdad, estamos muy contentos por los logros que hemos tenido. No sé si en alguna ocasión aquí en el municipio de Jalpan había ido a participar al Nacional. Fue una experiencia muy bonita. Déjenme decirle que he aprendido mucho de ustedes, señores, abuelitos, abuelitas de la tercera edad. De veras me han dejado muchísimos aprendizajes, toda la experiencia. Y lo digo yo, son como archivos vivientes, ¿verdad? De los cuales hemos aprendido mucho. Y estoy segura que en el tiempo que nos falta estar aquí vamos a aprender mucho más. Les he tomado mucho cariño, los quiero mucho. Los voy a querer siempre, los voy a tener aquí en mi corazón y pues hay que seguir honesto echándole ganas. Y claro que pueden ir a participar el próximo año. Hay que echarle ganas. Y primeramente Dios, no van a ir tres, vamos a ir más. Nada más que echarle ganas.